Me gusta el fútbol, jugar a un nivel muy alto. Verdad que después de ganar todo en Barcelona, volver a Valencia, me da todavía más presión, pero me gusta este. Estaba jugando en China, este me faltaba. Para eso decidí de volver, de venir aquí para jugar a un nivel alto. Hace dos meses que hemos parado. Estaba entrenado como un entrenador mundial para mantener un poquito mi condición física. Seguro que necesitará, no sé, uno o diez días para coger el ritmo del entrenamiento. Pero yo siempre he sido un jugador físicamente muy fuerte. Seguramente ese me ayudará para volver rápido. Es un buen entrenador, con muchas ganas. Él es muy existente. Pero soy ahora un jugador como un otro. Tengo que trabajar muy fuerte para volver a tener el minuto para mostrar que puede aportar algo al equipo. Entonces ahora es a mí de trabajar fuerte para poder jugar y ayudar al equipo. Los dos días que he estado con el equipo, tengo la sensación de que es un ganador que no deja nada, que es muy existente, que quiere ganar, que quiere que luchemos. Yo creo que eso ayuda mucho para ganar un partido como el otro día en el campo. Porque si no cogemos, si no hacemos las cosas con corazón, es imposible ganar a un equipo con Barça. Un año y hasta el final de la temporada y un año más. Así estoy tranquilo para jugar, para disfrutar y dar el máximo para el club. Porque es importante para mí mostrar a la afición, al club y sobre todo dar gracias. Porque volver a darme la chance para volver a España no estaba fácil. El Barça ha empezado muy bien el partido. En los cinco minutos creo que ha marcado el primer gol. Pero poco a poco hemos de volver al partido. Sobre todo en la segunda parte el equipo ha jugado muy bien. Del portero, la defensa, el medio, el delante. Todo el mundo ha jugado muy bien. Porque ganar al Barça no es fácil. Tienes que jugar al 100%, si no es imposible ganar al Barça. Después de ganar al Barça, da una sensación increíble. Porque ganar al Barça no es fácil. Sobre todo en el Camp Nou, que es un campo muy difícil. Espero que se va a dar una confianza muy importante al equipo para seguir ganando los partidos que vienen. Ganar al Camp Nou es muy bien. Pero los próximos partidos a venir tenemos que ganar para dar valor a la victoria en el Camp Nou. Para mí la liga sigue siendo la mejor liga, el mejor campeonato del mundo. Para mí es una liga muy excedente con mucho nivel. Yo cuando decidí volver a China para venir aquí, solo quiero jugar, disfrutar. Estar a un nivel muy alto. Al menos si juegas, si entrenas bien, que tengo nivel, que puedes jugar. Para eso soy aquí en Valencia. Soy un medio de campo defensivo que a veces con suerte marcaba algunos goles. Soy el mismo, no ha cambiado. Espero trabajar para el equipo, ayudar al equipo. A veces con suerte si pude marcar algunos goles, me gustaría así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!